Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por el mundo del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. El maestro José Antonio Abreu fue condecorado en Brasil. La presidenta Dilma Rousseff premió al fundador de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar con el más alto grado de la Orden Nacional del Cruceiro Duzul por su aporte sociocultural. En la condecoración del maestro Abreu lo acompañó el joven director de orquesta Gustavo Dudamel. De acuerdo con el gobierno de Brasil, el galardón es destinado a personas o instituciones extranjeras que se hayan hecho dignas del reconocimiento de dicha nación. El trio italiano Il Bolo lanzó al mercado su nueva producción discográfica Más que Amor. Estos jóvenes artistas confesaron estar muy pendientes de sus fanáticas en las redes sociales y también expresaron que se comunican cantando y ahora casi siempre en español por ser un idioma muy romántico. Y esa es la razón por la que hacemos siempre la edición en español y... Y eso es porque de verdad nos gusta cantar en español. Sí. Se parece, el idioma se parece mucho al italiano. Sí. Pero es un idioma romántico. Un sonido más romántico, más... Il Bolo trabajó en este nuevo disco con grandes artistas como Belinda, Plácido Domingo y Eros Ramazotti. El más grande tenor que está en el mundo es Plácido Domingo. Y nosotros creí... Crecimos. Crecimos escuchando Plácido Domingo y Pavarotti. Eros Ramazotti fue bellísimo. Lo grabamos en Milano, donde él tiene el estudio. Y la pasamos bien, fue divertente, sí, fue padre. Belinda tiene una voz maravillosa y hicimos ese especial para PBS. Y ella fue como special guest invitada y cantar en vivo con ella para mí fue una emoción increíble. Y la ex Miss Universo Alicia Machado le dará vida a Madame Rochi. La polémica actriz y cantante venezolana será la protagonista de la serie La Madame que comenzará a grabarse en las próximas semanas en Colombia. Esta serie estará inspirada en el escandaloso caso de Madame Rochi, quien creó una red de modelos, mises y mujeres hermosas que ofrecían servicios sexuales a grandes y reconocidas personalidades de la vida pública colombiana. Estoy muy emocionada, esta semana me voy a Bogotá arrancando un gran proyecto. Así lo manifestó Alicia Machado en su cuenta de Twitter. Y a sus tres meses de embarazo, la actriz Halle Berry ha estado muy activa por estos días. Esta vez deslumbró en Buenos Aires, Argentina. Con un hermoso vestido púrpura ceñido que dejaba entrever su adorable barriguita, Halle asistió a la premier de su nueva película The Call en la capital argentina. Es un thriller que te garantizo te hará saltar de tus sillas dos o tres veces. Y también es una historia que realmente puede llegar a ocurrir. Pienso que todas las mujeres deben venir a verla. La hermosa actriz no ocultó su felicidad por su embarazo a sus 46 años. Me siento realmente fantástica. Tengo 46 años y ya piensas que pasaste esa etapa. Y ahora me siento muy bendecida por este regalo. Amigos, de esta manera llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan buen provecho. Y los espero como siempre en la emisión estelar de Estrenos y Estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!